Namaste, bienvenidos amados compañeros, hacia este santo círculo de luz, en donde nos unimos para celebrar la divinidad, el ser divino. Entonces vamos a enseñarlos a todos los seres que están aquí, y el cachorro que sabe su hogar. ¿Dónde está su hogar? Sí, es como Lakshin, en la vaca que le encantaba, le encantaba satsang. Y lo mismo con el cachorro en Monte Sahaja, le encantaba ir a satsang, entonces es lo mismo. Es bien humilde cuando te das cuenta que estos cachorros y animales están más despiertos que tú, en términos de expresión de la pura dicha. Y eso es lo que estamos celebrando. Este santo círculo es para celebrar esta luz divina que somos y qué bendición, y ver lo que es verdadero juntos que somos la luz. Y el poder de esta unión que celebramos para negar que es posible de estar separado de nuestra fuente, del ser divino. Entonces, en las mañanas nos unimos para enfocarnos en la luz, en ese poder infinito, enfocarnos en este poder que tenemos como seres de luz, porque somos la luz. Pero en el estado temporario de la conciencia, parece que nos hemos olvidado de eso. Y Jesús está usando el poder dentro de la conciencia para enfocarnos en la luz infinita, para ver que lo único que es, es la luz infinita. Entonces, agradecemos, le agradecemos por nuestros hermanos que portan la luz, que vienen a traernos la luz, y de ayudarnos a ver dónde estamos negando la luz, la luz infinita. Entonces, hoy la lección de hoy, vamos a, tengo la voluntad, estamos aquí, somos la luz, nos vamos a enfocar en la luz y vamos a profundizar desde adentro con Jesús. Y esto es como un entrenamiento mental para abandonar todas las ideas y de guiarnos más allá de las negaciones, para ver dónde las negaciones están debajo de nuestro nivel consciente de la conciencia. Entonces, esto es la lección 113, para los repasos de por la mañana y por la noche. Soy un solo ser, unido con mi Creador. Y de permitir de tener esa experiencia directa de esto, y yo al principio le preguntaba a Jesús, ¿hay algún deseo debajo de mi nivel consciente para negar que soy un solo ser unido con mi Creador? Tengo la voluntad de reconocerlo, de verlo. Gracias. 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 Y entonces, tuvimos las manos para indicar que tuvimos esa profunda conversación con Jesús y que nos ha enseñado cualquier negación. Entonces, lo indicamos que estamos listos para movernos y ver lo que Jesús tiene que demostrarnos y compartir en nuestros corazones. Jesús, ¿hay algún deseo debajo de mi nivel consciente de negar que soy uno con mi hermano, como el símbolo de la creación de la divinidad? Gracias. 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 cuidare de ver que mi hermano es luz infinita tal como yo lo soy. Tengo la voluntad de reconocer esto que estoy unida con mi Creador y en eso estoy unida con mi hermano y unida con mi ser. Tengo la voluntad del poder cuando dos mentes se reconocen como una y son felices porque se vuelven alegres a través de reconocer esto en los círculos de luz. La infinidad, infinitamente dichosos. La infinita alegría que viene a través de su unión en la mente con mi hermano. Bueno, parece que, parece dos personas o dos cuerpos sentados juntos. Pero cuando vamos, más allá de la forma para ver lo que ya está unido. Y que mi hermano tiene el propósito, la paz perfecta en mi mente al traérmela hacia mi mente y hacia mí. Me trae el cielo hacia mi puerta. Que me trae a mi ser, me trae a mi ser, me trae a mi ser, me trae a mi ser a mi puerta. Más solo la serenidad y la paz perfecta, pues soy un solo ser, completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. Completamente pleno. Una con toda la creación y con Dios. Y mientras comparto la luz con todos los seres y conmigo mismo, tan queridamente, tan preciosamente, así, aguanto la luz y honro la luz dentro de mí. Soy un solo ser unido con mi Creador y con mi hermano. Y tengo la disposición de reconocer cualquier negación de mi hermano y ver que son las negaciones dentro de mí. Toda la luz que Dios me dio y me ofrece. Y ahora vamos al repaso de la lección 96. La salvación procede de mi único ser. Jesús, tengo la voluntad de ver esto. Esta lección. La celebración de este único ser es la celebración del ser y de ser uno con mi hermano. Jesús, me puede demostrar cualquier deseo de la experiencia. El deseo de tener una experiencia donde la salvación no procede de mi único ser. Esto es la brigada de la felicidad. Esta es la luz celebrando su gloria infinita. La salvación es un trabajo interno. Una pequeña interrupción en la internet, pero ninguna interrupción dentro de la luz. Por eso celebramos juntos. Gracias, Jesús. Y nos jugamos juntos, celebramos juntos en la dicha juntos. ¿Y qué regalos Jesús nos da a través de estos compañeros poderosos? Para admitir las negaciones de la divinidad juntos juntos. Bien, Jesús, para admitir, sí, Jesús, tienes la razón sobre todo juntos. Y gloria, ¿qué gloria eso trae para el Hijo de Dios? Porque todo el poder está habiendo este reconocer que esto es un trabajo interno y el humor en él y la risa. Y, oh, por Dios, he estado todo este tiempo aquí, esta luz. Y tengo todo el poder para dejar de negarlo. Gracias, Jesús. Y eso es lo que nos dice en Jesús un nuevo convenio. Tenemos todo el poder dado por el Padre para dejar de negarlo. Sí. Y de ver todas las negaciones y decir, ven a mí, yo te voy a enseñar y te voy a demostrar. Y la hermosura de esto que surgió ahora, que el momento que nos enfocamos en lo que cambia y parece que es un problema, es esa luz al cual nos podemos enfocarnos que nunca cambia. Porque no podemos, porque somos un ser infinito. Un ser infinito está feliz y la internet continúa o se corta. La celebración siempre está continuamente de eso, esta luz. Nada puede ir en contra de esta luz. Jesús, podemos pretender... Oh, por Dios. Gracias, Jesús. La salvación procede de mi único ser. Desde mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente, aunque el internet venga o se va. Veo el perfecto plan de Dios para mi salvación perfectamente consumado. Jesús, tengo la voluntad de ver cualquier pensamiento de duda. Que estoy aguantando debajo de mi nivel consciente cualquier deseo de experimentar, de no ver el plan perfecto de Dios para mi salvación que ya se ha consumado. Y simplemente, dejo estos deseos de negar esta lección, el deseo de la experiencia. Gracias. 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 Y la gracia por unirte hoy a nosotros hoy para enseñarnos la más pequeña incomodidad, el deseo de negar la luz que somos y que compartimos aquí. Cualquier deseo de la experiencia de no recordarnos de reírnos. Por lo tanto, las instrucciones de esta lección es, a la hora en punto, soy un solo ser unido con mi creador. Gracias. 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 Y puedo ver que la salvación procede de mi único ser a no ser que desea una experiencia de no reconocer esto. Gracias, Jesús. Gracias, mis santos hermanos. Los portadores de la luz dentro de mi mente, los portadores de las negaciones de nosotros como santos y plenos, para ver dónde he elegido en contra de mí mismo. Y esto es humilde. Amén. 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 y es ese reconocimiento que cuando profundizamos Jesús nos enseña le preguntamos cualquier negación y es tan simple y fácil porque la voluntad está ahí para permitir que estas cosas surjan en la mente y ver que nada nada surge en la conciencia la benevolencia de este adentro y eso es lo que estamos celebrando y en esta celebración como hemos dicho en los círculos de luz es el espacio de escuchar la voz de Jesús y es hermoso de simplemente compartir si hay algún llamado del corazón entonces siento de abrir esta sesión para mis hermosos hermanos si quieren expresar hoy si no vamos a sentarnos por unos cuantos minutos aquí envolviéndonos en la luz de la verdad en esta verdadera unión y ese reconocimiento de la unión con nuestro hermano si te puedes mover tal como eres llamado por el espíritu y si necesitas compartir sube la mano y simplemente te vamos a escuchar mientras nos sentamos atrás esta pequeña luz esta pequeña luz voy a dejarla brillar voy a dejarla brillar voy a dejarla brillar que brille que brille que brille esta pequeña luz en donde quiera que vaya esta pequeña luz la voy a dejar brillar dejar brillar dejar brillar voy a dejar brillar voy a dejar brillar we're so glad you joined us te amamos estamos tan felices que te unas a nosotros gracias gracias